Hola, hola, soy Polo y este es su tutorial número 13 de iPhone SDK en el cual les voy a enseñar cómo utilizar el método que dejé sin utilizar la vez que vimos TableViews, que es justamente el método que se acciona cuando tocamos una de las celdas, y para lo cual voy a también aprovechar para enseñarles cómo poner un UI AlertView un poquito más complicado. Entonces para esto pues vámonos a Xcode, yo ya tengo abierto mi proyecto, es el proyecto que usamos en el que salían unos cupcakes, ¿se acuerdan? Bueno, entonces vámonos ahí y justamente vamos a ver cómo implementar este método ¿qué hacer? Realmente este método regresa a un vacío, un void, se llama TableView, UI TableView, TableView, DidSelectRow at IndexPath, aquí está realmente lo que nos interesa DidSelectRow at IndexPath Sí se seleccionó la celda en el IndexPath ¿no? Que IndexPath es solamente como, por decir algo, es como el nombre que se le asigna al lugar sobre el cual está el dedo, o más bien cuál celda se está seleccionando Ok, entonces vamos a declarar una UI AlertView que le voy a llamar una vez más alerta y esto va a ser igual a UI AlertView Alloc InitWithTitle Aquí le vamos a poner At Celdas Message Vamos a bajarlo para que no se nos vaya muy lejos Ahí me gustó más Aquí le vamos a poner ¿Qué será? Tocaste una celda ¿No? Y en Delegate Nil CancelButtonTitle Aquí va a ser Ok Y OtherButtonTitles Vamos a ponerle Nil Bien Y pues Esto ya debe de funcionar Ah, no, claro que no Hay que decirle que la muestre Entonces Alerta Show Alerta Release Bien Vamos a ver que funcione Y vamos a correrlo para ver que funciona en el simulador Bien Ahora Bien, celdas Tocaste una celda Ok Y pues miren Esto pasa para cualquiera de ellas ¿No? Para cualquiera de ellas Me muestran el mismo mensaje Pero bueno Lo interesante es ¿Cómo le voy a hacer para que El mensaje dependa de la celda que estoy tocando? Eso es más interesante Vamos a verlo Ok Entonces voy Por lo pronto Vamos a borrar todo esto Entonces voy a poner NSUI Integer Al cual le voy a llamar Fila Que justamente me va a regresar El número que le corresponde A la celda Que estoy tocando Ok Y esto va a ser igual a Index path Row Aquí ¿Qué estoy haciendo? Index path es como Decirle El camino O el índice De la fila Ok Row es fila En inglés Bueno Entonces ahora vamos a declarar Un NS String Que va a ser igual a Bueno Que va a llamarse Fila Título Y esto va a ser igual a Y esto va a ser igual a Self Recuerden que pongo self Para decirle Que busque El siguiente objeto En esta clase Self ¿No? En la misma clase en la que estoy Self punto ¿Cómo se llamaba El arreglo? List data Object At index Fila ¿No? Porque justamente voy a querer Que me regrese El título De la celda Que estoy tocando ¿No? Para que mi alerta Dependa de eso Entonces ahora sí Voy a declarar mi UI alert view Que se va a llamar Otra vez Alerta Que no me interesa Realmente mucho el nombre Vamos a bajarlo una vez más Alerta Y esto va a ser igual a UI alert view Alloc Oh dios me faltó Init With With Title Tocaste una fila Mejor celda Ok Entonces vamos a bajarlo Para que no se me vaya muy lejos Y el message va a ser Fíjense Aquí va a estar interesante Porque va a ser Ok El otro N Es String With Oh no Esperen String With Format Format Aquí Arroba Comilla 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 Tocaste la Celda Porcentaje Arroba Porque Porque pongo Arroba Arroba Carga cualquier tipo de dato En específico Un string Ok En vez como No le tengo que especificar que es un entero No sino Solo le pongo arroba Para que cargue cualquier tipo de dato Entonces no se preocupen por eso Y aquí Va a ir Mi string Que definí arriba Fila Título Fila Título Ok Y entonces ya quedó eso Ahora delegate Vamos a ponerle Neil Mejor Ahí le pueden poner self Por si van a Hacer que alguno de los botones Funcione Cancel Button Title Arroba Comilla Comilla Le voy a poner Ok Una vez más Y Other Button Titles Le voy a poner Neil Para que ya no Haga algo más Después de eso Semicolon Y ya que Creen que falta Nada más Yo sé que lo saben Alerta Show Alerta Release Si Y bueno Esto debe de funcionar Sin ningún problema Vamos a ver que sea cierto Ahora depende que fila toquemos Debe pasar algo distinto Tocaste la celda Arandan A ver vamos a ver si es cierto Que cambie Tocaste la celda Limón Tocaste la celda Vanilla Pues esto no fue Realmente complicado No solamente definí Un número Que representara El índice De la celda Que estoy tocando Y entonces Le dije Bueno Agárrate ese número Busca El elemento Que le corresponde En el arreglo Que alimenta Los datos De la table Y entonces Nada más Regrésamelo Combinado con un string Que diga Tocaste la celda Calúa Es realmente Lo que estoy variando Todo lo demás Es igual Bueno Espero esto les haya ayudado A entender más Cómo funcionan los UI Alert Views Y por fin Poderle poner un método A las celdas Que les enseñé a hacer Bueno Gracias por mirarme Recuerden suscribirse Voy a subir más Hoy en la noche Estén al pendiente Hasta pronto